¿Cómo se reconoce el pasivo circulante? Realmente mienten cuando dicen que hay transparencia, mienten cuando dicen que las cosas se van a hacer con toda claridad, mienten cuando dicen que las participaciones son plurales, mienten cuando de repente se habla de que se van a tener los tiempos suficientes y a profundidad el análisis. Entonces, francamente no encontramos las razones, los fundamentos para poder tener la certeza de lo que se nos está presentando. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, esta es una copia de un escrito presentado desde el día 6 de diciembre, o sea, desde el viernes pasado, precisamente a la presidenta de la mesa, Ana Guadalupe Ingram, y otro más, en los mismos términos, precisamente al diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo. En ambos, lo que estoy proponiendo es que se lleve a cabo una ampliación en el término para la discusión. Yo ni siquiera he dicho que vamos a votar en contra. Yo simplemente he pedido y he solicitado que se dé un tiempo más amplio, que se puede, para que se pueda discutir esto a profundidad. Es el caso, por ejemplo, la semana anterior se solicitó y se aprobó una prórroga para algo tan simple y tan, de repente, pues tan sencillo de dictaminar, como es si le damos o no a Fidel Curi el estadio Pirata Fuente y los terrenos donde entrenan, y se autorizó la prórroga. Bueno, en esto, que es de verdadera trascendencia para el Estado, pues que no te autoricen una prórroga, pues lo único que te hace es levantar sospechas. O sea, no se puede entender de otra forma. ¿Por qué no se puede agotar? A ver, ayer los senadores, los diputados, en otras ocasiones a nivel federal, a veces pasan una noche entera, se dan días, conceden plazos extraordinarios. Pero ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? Se hace ahí. Porque hay equilibrio. Hace necesario la construcción de acuerdos. Como aquí no se necesitan construir acuerdos, simplemente se avasalla a la oposición, se aplasta a la oposición, se argumentan reuniones como estas, como si hubieran sido suficientes para llevar a cabo las discusiones, cosa que no existe. Y por otro lado, bueno, pues lo único que tenemos es como resultado, pues, actos de verdadera y absoluta simulación. Yo quiero decirles, por ejemplo, el jueves se pretenden aprobar el Código de Derechos, ya lo puedo dar como un hecho, ya no he ido a la Junta de Coordinación, pero se los puedo anticipar, se va a presentar el Código de Derechos, en donde se establecen algunos conceptos, que por ejemplo, aquello que se considera las actas de no inhabilitación, antes no se cobraba, ahora se van a cobrar, es un derecho nuevo. Algunos que antes no estaban normados, se están normando. Y luego se va a aprobar el Código Financiero, donde viene el impuesto a la rifa, sorteos, loterías y todo, que yo quiero decirles que también existe precisamente, pues, la determinación, tanto en la iniciativa que manda el Gobernador, que por ahí la tenemos, como precisamente en el anteproyecto, o sea, el borrador, como también en el Código Financiero, pues establece con claridad cuáles son las intenciones. Pero el absurdo es, aprobamos el Código Financiero, el Código de Derechos, el mismo día, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Casualmente, ya sabía el Ejecutivo, ya sabía el Secretario de Finanzas, que todo lo anterior se iba a aprobar, porque ya viene contemplado en el presupuesto de ingresos y en la ley de ingresos los nuevos incrementos que aquí se proponen. Esta es, por ejemplo, la Gaceta Legislativa, para hablar con pruebas y para que vean quién realmente miente, ¿no? Miente, y no me refiero, desde luego, en todo caso, a la marioneta que mandaron a hablar. Me refiero, en todo caso, a quien manda la marioneta, o sea, no al títire, sino al pitiritero, ¿no? Que es en todo caso. Aquí está, firmada por el gobernador Duarte de Ochoa, su iniciativa, y aquí establece, con toda claridad, las razones de cómo se van a hacer las cosas. Y aquí, en una de esas partes, dice, se ha estimado pertinente grabar la explotación de dichas actividades. Se refiere a la de los juegos, los sorteos. ¿Qué queremos decir con esto? Que es obvio, es evidente que una actividad que antes no se grababa, ahora se va a grabar. A ver, el impuesto no es nuevo en cuanto al nombre. No es, o sea, es una cuestión de semántica. No es un asunto de que porque ahora existe un nombre de un impuesto que antes no existía. Es nuevo en cuanto que va a aplicar a personas que antes no aplicaban. Y hoy lo pretenden sacar de contexto y decir que el PAN miente, y de manera más concreta que Yulen miente cuando dice eso. Y no es cierto, aquí está. Pero peor aún, en el borrador de proyecto, de decreto, que se ya quiere dictaminar por la comisión, va más allá y deja abierta la puerta y va así a suceder para que hasta una iglesia que haga una rifa para construir de repente pues la capilla o comprar la campana o levantar la barda del atrio del templo, pues aquello que sea producto de la rifa va a tener que pagar el impuesto. Dígame si eso no es generar un impuesto para quien antes no lo tenía que pagar. Una tienda comercial, una tienda comercial no tenía por qué el que ganaba, por ejemplo, en la compra de tantos pesos te dan un boleto y resulta que te ganas un coche, eso antes no pagaba, ahora va a pagar. Entonces, por supuesto que hay una adición en el número de gente que va a tener que pagar ese impuesto. Entonces, repito, tal vez el nombre, o sea, la forma de decir el nuevo impuesto ya existía, pero lo que se hace es que ahora abarca más gente. Entonces, a mí, aquí y en China hay un nuevo impuesto para personas que antes no lo tenían que pagar. Por supuesto lo de los casinos, que en todo caso, pues eso es una situación. De hecho hay diputados de ahí, concretamente, que han dicho que estaban de acuerdo con el cobro ahora a los impuestos, a los casinos, y se dice que se establece como una posibilidad de un ingreso muy fuerte, está aquí también. Aquí están las pruebas, en más de uno de los documentos, hay tres documentos que lo establecen, ¿no? En donde dice, en esta parte de acá, que es justamente la presentación del proyecto de presupuesto enviado por ellos, no es un documento que yo me haya inventado, para que vean que no soy yo el que miente, sino que son otros los que mienten. Bueno, pues dice, de igual forma, y cito de manera literal el párrafo que dice, de igual forma, el impuesto sobre lotería, rifas y sorteos y concursos, sufrirá un aumento de base, con lo que se pretende obtener un ingreso significativamente mayor. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que hay un impuesto para personas que antes no lo pagaban. Hay un nuevo impuesto para quien ahora jugaba, para quien compraba una rifa por una iglesia, para quien participaba en un sorteo de un coche en una gasolinera, para infinidad de cosas. Y hay todavía una aberración hasta jurídica. En el proyecto de borrador establece que este impuesto aplicará para todas aquellas cosas y todos esos entes jurídicos que existan, que tengan, digamos, que una formación o una determinación jurídica, que existan como un ente. Bueno, pero para los que no existen, lo dice de manera literal aquí, para los que no existen, bueno, pues por el caso de que no existan, los vamos a considerar perfectos de este impuesto como existentes. O sea, por si no estabas constituido, ¿a qué voy? Si de repente una rifa entre amigos, porque queremos regalarnos para alguno de nosotros una televisión ahora en Navidad y nos cooperamos entre todos y la rifamos, eso, ese acto de acuerdo a este proyecto de borrador, sería sujeto al impuesto. Y eso aquí y en China es un nuevo impuesto para personas que antes no tenían que pagarlo. Y dice, si no eres una persona constituida jurídicamente, para efecto de este impuesto, solamente con que se sepa, conozca el acto, se considera como constituida. Lo dice el anteproyecto de borrador, ¿eh? No es un documento que Julen diga ni inventos de Julen. Sin embargo, ellos mismos están negando lo que mandaron en su anteproyecto. En diversos boletines oficiales dicen que no es cierto, que no es cierto y que no es cierto. Bueno, yo por eso me permití ofrecer las pruebas de que sí es cierto, de que no se... Ellos lo niegan, ¿por qué? Bueno, pues porque los que mienten son ellos, no nosotros. Y porque lo que quieren es hacer creer, precisamente a través de una información, pues sumamente profusa, de una declaración del títere, donde de repente, pues, lo que se publica en no sé cuántos cientos de páginas de Internet, no sé cuántos periódicos, en donde, bueno, es evidente que ahí está la mano del gobierno, queriendo hacer creer a la gente que, bueno, primero que mentimos, y segundo que no, que ellos no generan nuevos ingresos. Ahora, nosotros no estamos en contra, en todo caso, de que el Estado, per se, pueda tener mayores recursos. Lo que no nos parece es que de repente se generen, como dice, un ingreso significativamente mayor, así lo establece, de repente, en las razones del presupuesto, sin que se transparente lo que ya se tiene. O sea, porque, ok, si se necesita dinero para carreteras, se necesita dinero para el campo, para las escuelas, para infinidad de cosas en el Estado, no estamos en contra de ello y que se pueda lograr a través de la participación. Yo no estoy en contra de eso. Yo no soy populista, pues, pero lo que sí quiero es que por lo menos nos expliquen en qué lo están ocupando. Que eso no lo han hecho, no lo hicieron hoy, y por lo visto no lo van a hacer de aquí al jueves. Hola, diputado. Ayer, tres diputados del PRI salieron a descalificar que ustedes mienten, que les recomendaron incluso leer la iniciativa otra vez. ¿Eso ya es una guerra entre grupos legislativos? Pues es una campaña, evidentemente, para desprestigiarnos, por momentos pareciera que también para desprestigiarme a mí en lo personal, pero pues no nos preocupa mucho, evidentemente les dolió, pues, que se exhiba una verdad que ellos pretendían mantener oculta, como esta que tiene que ver precisamente con, pues, el desenmascaramiento de que sí hay una base de personas muy grande en el Estado que va a tener que pagar un impuesto que antes no pagaba. Y insisto, para mí eso, pues, se llama un nuevo impuesto, por lo menos a las personas que no lo pagaban. Antes, bueno, pues, se tenía un tamaño de la población a la que aplicaba, y ahora el tamaño de la población es mucho más extenso, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y, bueno, yo atribuyo esta suerte de declaraciones por varios de los diputados del PRI como algo orquestado, precisamente para poder tener, este, pues, esta réplica, este insistir en que no, en que ellos, pues, no tienen nada que ver y que son puros y limpios.